Y en otra información, para este miércoles se espera el arribo de un nuevo frente frío, así que preste atención al pronóstico completo con Cintia Limón. Inicia semana y el pronóstico indica que por lo menos hasta el próximo miércoles se mantiene la probabilidad de lluvia en la parte oriente y sur de Sonora. Entre los municipios con posibilidad se encuentra desde Aribechi, San Javier, Yecora, Onaba, Suaquigrande, El Quiriego, Rosario, Tesopaco, hasta la región de Álamos, Guatabampo y Echojoa. Va a ocasionar lluvias ligeras a moderadas con algunas fuertes puntuales, sobre todo en la parte oriental del estado y para lo que es el centro y sur de la entidad serían lluvias ligeras a moderadas que se podrían presentar en esa zona. Así que las lluvias más importantes o las lluvias más fuertes esperan que estén más cargadas sobre la sierra de Sonora, sobre la sierra oriental de Sonora. Y pues esta situación va a mantenerse todavía dos días más. Para el próximo miércoles se espera además el arribo de un nuevo frente frío, el cual podría generar una baja en la temperatura en la entidad. Podría ser entre la tarde noche del miércoles y ya el jueves se sentiría más en forma este descenso marcado de las temperaturas para la mayor parte de la entidad. Lo que sí, pues a partir del jueves ya tendremos condiciones de cielo más despejado sin precipitaciones para Sonoras. Para Hermosillos esperan valores máximos al mediodía, cercanos a los 30 grados.